Quiero hacer un disco con Mariachi, quiero hacer un disco de tributo de Los Saicos, que es una banda peruana que me gusta, a lo mejor podría hacer algo de Selena, no sé. Y además todas las canciones que he escrito en los últimos años que se me juntaron, entonces no me alcanza el tiempo para todos los discos que quiero hacer.